CUPONES PARA TU HOGAR CINCO EXTRA BAX Bueno, yo como tenía CUPONES DE LA MÁQUINA ROJA Quiero dejarles saber que en esta oportunidad En esta compra Solo utilicé CUPONES DE LA MÁQUINA ROJA Ya que como saben que Esta semana no salieron O no vinieron O por lo menos no sé si en su área Pero en mi área a mi no me llegaron CUPONES DE MAQUILLAJE DE LORÉAL Así que como tenía Muchos CUPONES PARA REBAJAR Mi oferta Yo quise comprar estos productos Las bases de maquillaje De True March Agarré dos de estas Y una de esta Su precio regular En mi tienda Estas están A ver déjenme ver Les digo El precio de esas Es de 13.79 Estas 13.79 Y esta Cuesta 12.29 En mi tienda Lo que me daba Un total Les digo Un total Por las tres De 39.87 Centavos Antes de taxes Les quiero mostrar Mi recibo Para que vean Los cupones Que yo Utilicé Y que fueron aplicados A ver Les muestro Mi recibo Ahí está Ahí está Miren Ahí está True March 12.29 Se aplicó Un cupón Y me rebajó 10.82 En un producto El otro 13.79 Me rebajó 12 dólares Con 15 centavos En un producto Y la otra El tercer producto 13.79 Me rebajó 12 dólares Con 15 Centavos Y como pueden ver Los cupones Que se aplicaron Son estos Tenía 10 dólares ¿Verdad? En la compra De 30 6 en 24 Tenía Dos cupones De 40% Off Uno que decía L'Oreal Y el otro que decía L'Oreal Cosmetic Por lo tanto Mi total Fue Lo que yo pagué De mi bolsa Fueron 5 dólares Con 15 centavos Pero lo mejor De todo esto Es Que Muchachas Bellas Hermosas Me regresaron Mis 5 Extra Bags Por la compra De 2 productos Quedando Esta compra En un total De 15 centavos Estos 3 productos Yo estoy Feliz Niñas Estoy muy contenta Por mi compra Estoy muy feliz Muy satisfecha Además que estos Estos productos Son acumulables Para el Beauty Así que Ahí estoy Acumulando Para el Beauty Lo otro que le quería Dejar saber Recuerden que En el shopper De esta semana Hay un rebate Para estos Productos Disculpenme Que yo Rayé mi hojita Dice que Tienes que Entrar a la Página De CVS Rebate Y Bueno Ahí les va a salir Una forma La que ustedes Tienen que Imprimir La forma Es Esta Ahí se las mostró Yo ya la imprimí Yo ya la llené Esta es otra Hay 10 dólares Por la compra De 30 En estos productos Bueno También califican Los Maybelline Garnier Y L'Oreal Como mi compra Fue de 39 dólares Pues estos productos Espero que Si califiquen Ahí tienen que Eh Ingresar Ustedes Sus datos Los datos Del producto Y enviar Esta forma Ahí está La dirección Bueno Mis niñas Hermosas Les quería dejar saber Esta pequeña oferta Porque si ustedes Tienen los cupones Para que Aprovechen Esta semana Bueno Les pido que se suscriban A mi canal Y estén pendientes De mis próximos videos Adiós Y Dios les bendiga